Luego del debate en la Asamblea Departamental sobre la adecuación de un hotel en el municipio de Arauca para el Centro de Detención Transitorio de Arauca, se pudo conocer que ya no irá por el problema del suelo que tiene. La documentación se llevó a cabo desde la semana pasada cuando la comunidad se enteró que se iba a llevar a cabo o se iba a colocar en el hotel Las Tres Palmas este centro de retrucción transitorio. De ahí empezamos a reunirnos con la comunidad del barrio, tanto del barrio Tristorrey como de Santa Teresita, al igual que con sus ediles y presidentes. Y ahí es cuando empezamos a datearnos, a buscar la información, tanto en la Alcaldía Municipal como en la Gobierno Departamental. Logramos incluir dentro de la plenaria del día de ayer en la Asamblea Departamental la discusión, el debate de este centro transitorio de su ubicación en el centro de Arauca. Y pues gracias a Dios yo puedo dar un parte de tranquilidad a la comunidad, no solamente de estos dos barrios, sino a la comunidad del municipio de Arauca. El diputado del departamento de Arauca, Andrés Anzola, y quien es vecino de este lugar, manifestó que en el plan de ordenamiento territorial vigente del municipio no está autorizado. Se logró identificar que según la normativa del plan básico de ordenamiento territorial vigente, este predio no está, según el uso del suelo, adecuado. O autorizado para que exista un centro transitorio de reclusión ahí. Entonces, fue un debate largo, un debate en donde diferentes instituciones, tanto del orden municipal como departamental y también como la policía, las fuerzas militares, la fiscalía, la personería, la procuraduría hicieron parte, igual el Consejo Municipal de Arauca, y pudimos lograr identificar esta situación. Yo agradezco y siempre he invitado que los debates son importantes realizarlos, los debates son importantes conocer las diferentes partes, para así realmente buscar el camino correcto y tratar de no perjudicar a una comunidad que se vería afectada. El líder político señaló que existe una gran problemática debido al hacinamiento que se está presentando en la cárcel, pero hay que buscarle otra solución. Somos conscientes de la situación que viven los reclusos en el municipio de Arauca, de eso no podemos alejarnos, pero debemos buscar realmente medidas o soluciones de fondo que realmente se lleven a cabo, digamos, infraestructuras, a que vayan no a un corto o mediano plazo, sino a un largo, en la medida en que soluciemos la situación carcelaria en el departamento de Arauca. No es un problema de solo el departamento, es un problema de la nación, que hoy en día, pues con el tema del COVID, pues se ha visto más perjudicado. En el debate de la Asamblea Departamental se llegó a la conclusión que en este hotel no irá al centro de detención transitorio. La conclusión a la que llega es que no está autorizado por el Plan Básico Ordenamiento Territorial. Para mí, aún sigue siendo viable de que no va ahí. Toca buscar, según las condiciones del Plan Básico Ordenamiento Territorial del municipio de Arauca, en dónde debe ser ubicado este centro de reclusión transitoria. El gobierno departamental solo dio a conocer la necesidad que se tiene en el departamento de Arauca por el hacinamiento carcelario. El gobierno departamental, pues dada una necesidad, hay que revisar también, pues ellos inician este tipo de acciones, dado que hay una tutela, hay una providencia en la cual ordena hacer el traslado de algunos reclusos que están en esta situación, en la estación de policía. Entonces, bajo esa situación, bajo esos argumentos, es que ellos empiezan a buscar un inmueble en el municipio de Arauca para dar solución a esa providencia emanada por un juez de la República. Por el momento, el centro de reclusión transitorio no irá en el hotel del centro del municipio de Arauca. Gracias.